Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King Fumbar y Chronicles Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a lo que va a ser el primeras impresiones de este maravilloso jueguito Primero antes de empezar quiero comentaros un par de cositas, ayer estuvimos más de 5 horas en directo jugándolo en Twitch Y seguramente a partir de ahora se convierta en contenido habitual, no sé si de los directos pero obviamente del canal, os lo adelanto desde ya De nuevo, sé que está el problema que está en japonés, está en japonés, está en kanjis y la gente no lo entiende No os preocupéis, de verdad, hablaremos un poquito sobre esto y sobre todo si sois jugadores habituales de gachas, es un juego muy intuitivo Vamos a hablar un poquito de todo lo que podemos encontrar por la interfaz, etc, porque vamos a hablar en este primeras impresiones de bastantes cositas Y también quería mencionaros que os pido perdón, porque como sabréis a mí cuando me ilusiona algo se me nota Os pido perdón o realmente yo creo que incluso lo agradeceréis, porque a mí cuando me gusta algo yo sé que soy capaz de sacar la mejor versión de mí Y hacer un contenido mucho mejor que cuando no me gusta algo, como ya pasaba en su momento con sobre todo Seven Deadly Sins Grand Cross Ya sabéis que siempre he dicho que para mí es el mejor juego de móvil, pero al ser de Seven Deadly Sins que es una serie que no me enamora Pues obviamente nunca ha sido capaz de sacar el 100% del potencial de mí Y yo creo que con un juego como este y con futuros juegos que espero que salgan en el mercado dentro de poco, estoy seguro que podré traeros un contenido de muy buena calidad Así que os pido perdón si me veis demasiado animado, aunque supongo que eso es algo bueno Pero también esto tiene un pequeño punto negativo y es que por norma general soy menos capaz de ver los puntos negativos del juego cuando obviamente estoy tan animado Voy a realzar mucho las cualidades positivas del mismo y seguramente algunas cualidades negativas estoy seguro de que ni me habré dado cuenta Con lo cual, de nuevo, vamos allá, vamos a empezar con las primeras impresiones, vamos a pasearnos un poquito por la interfaz Vamos a hablar un poquito de todo lo que me ha gustado, de todas las cositas que he visto, que he dicho, oye, me encanta Pero antes de empezar también mencionar que se parece bastante a, bueno, se parece bastante a Konosuba Por si habéis probado el Konosuba Fantastic Days, es un juego muy similar, sobre todo en términos de interfaz y cosas por el estilo Hay algunas mecánicas que coge de otros gachas y también es algo que quería comentar Y es que, obviamente, cada vez los gachas se nota más que beben un poquito de ideas de otros, ¿no? Básicamente ya está todo inventado, es muy difícil a día de hoy sacar un gacha totalmente novedoso y que digas Wow, es que todas las mecánicas son nuevas, es prácticamente imposible Y sí que es cierto que hay mecánicas muy parecidas con el Konosuba, como por ejemplo las mecánicas estas de interfaz Las cuales nos permiten ir rotando entre nuestros personajes favoritos Mecánicas que nos permiten entrecambiar su versión de 3D, su versión de una estrella, etc, etc Y básicamente ver distintas versiones del personaje dentro del propio juego para, básicamente, poder decorar nuestro juego a voluntad Y luego, pues, obviamente, algunos otros detalles más Sin embargo, tenemos otro tipo de mecánicas parecidas a otros juegos, como el hecho de que el nivel máximo de nuestros personajes Va a depender del nivel máximo de nuestra cuenta Con lo cual, nuestro progreso general también va a depender, bueno, el progreso de nuestros personajes va a depender de nuestro progreso general Así que, pues bueno, esto también lo hemos visto en otro tipo de gachas Ahora mismo no os voy a mentir, ni siquiera me acuerdo de en cuál Pero os aseguro que esto lo he visto en muchos otros gachas Pero bueno, sin más, mecánica de aquí, mecánica de allá, han conseguido hacer esta auténtica maravilla Vamos a hablar un poquito del tema gacha, ¿vale? Del tema gacha, al final, es un juego gacha y el tema de los summons tiene que ser divertido Mola mucho Como fan de Shaman King, yo creo que absolutamente todas las personas que hayan revisado un poquito el jueguito Estarán muy, pero que muy contentas con cómo se realizan los summons y todo lo demás Como estaréis viendo por aquí, voy a iniciar un segundo lo que sería el emulador Donde veréis que actualmente, ya sabéis que en el vídeo que os traje ayer Pues básicamente podemos hacer un multi repetible hasta la saciedad Hasta quedarnos con la cuenta que a nosotros nos dé la gana Obviamente, el hecho de que se hayan basado en el opening original para... La madre que me parió, voy a salirme del menú de summons que si no va a estar todo el rato haciendo ruido El hecho de que se hayan basado en el opening original para hacer esta animación de summons Me ha hecho muchísima ilusión y me parece una muy buena elección Y básicamente un gran acierto, el hecho de basarse en esto Así que sin más, como os había mencionado, esto es un punto muy positivo Porque ya directamente, nada más empezar en el juego, podéis empezar con el personaje que os dé la gana En este summons de inicio no están todos los personajes Pero hay muchos, los cuales, según una tier list que os comentaré en otro videíto Porque, insisto, voy a traeros traducciones, voy a traeros información Y voy a traeros también, sobre todo tier list, teniendo en cuenta que Al ser un juego japonés, mucha gente no va a estar al día O básicamente no va a entender lo que pasa con los personajes Y es normal, yo tampoco, lo que pasa es que yo voy a tener ese proceso De lo que vendría a ser traducción, que espero ahorraros a muchísimos de vosotros Así que, sin más, el hecho de que puedas empezar con uno de tus personajes favoritos Yo estuve buscando a Yo como un loco con un par de cartas de 3 estrellas Porque otra de las cosas buenas que tiene este multirrepetible Es que también te pueden salir más cartas de la rareza más alta Al igual que os dije en el vídeo de ayer El único problema es que no pueden ser más personajes Que es a mí lo que me gustaría, ¿no? Al final, las cartas de estadísticas son muy importantes Esto es algo que he estado viendo conforme he ido jugando Pero, obviamente, lo que vamos buscando como jugadores O por lo menos lo que voy buscando yo como jugador Es intentar conseguir los máximos personajes posibles Para ir testeando por ahí, ¿no? Para ir testeando habilidades, para ir probando cositas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3 cartas En este caso eran 2 de estadísticas, como os había mencionado Una carta de Lyserg, lo cual está bastante bien Pero el problema es que Lyserg no puede aparecer en este banner Con lo cual no creo que podamos sacar de gran value Aunque todo depende de lo que nos salga, ¿no? Así que creo... Esto no recuerdo exactamente cuál es No me sé los kanjis, obviamente Pues tenemos a Ana Uno de los personajes más importantes Y básicamente sería una muy buena cuenta Para empezar a hacer el rol, ¿no? Nada más empezar, tenemos este multi Y tenemos aparte otro multi totalmente gratuito Nada más entrar Con 4.000 gemitas que nos regalan Cada multi nos cuesta nada más y nada menos que 3.000 gemitas Pero no os preocupéis Porque se consiguen bastante rápido Aparte, teniendo en cuenta el inicio tan accidentado Que ha tenido el juego Que esto es algo también a remarcar Obviamente os he dicho que vamos a comentar Los puntos negativos del juego Estoy bastante seguro De que no dentro de mucho Empezarán a hacer algún que otro regalo Por compensación por este lanzamiento tan accidentado Punto positivo Incluso dentro del punto negativo Lo que es el Twitter oficial Ha estado constantemente en comunicación con los jugadores Ha puesto una barbaridad de publicaciones Los propios desarrolladores han hecho cartas Diciendo a los jugadores Pues bueno, básicamente lo que están haciendo Y pidiendo perdón por los inconvenientes, ¿no? Durante el día de ayer Hubieron como 6 o 7 mini mantenimientos Lo cual pues obviamente ha molestado bastante A la hora de empezar a jugar al jueguito Pero es totalmente normal Ya no hay ningún juego de este estilo Que se salve de esto Sobre todo suelen ser problemas de servidores Al final entra mucha más gente Y el estrés del servidor No lo suelen soportar Pero básicamente lo han solventado bastante bien Se ha podido jugar de una forma medianamente normal A pesar de que como os mencionaba Pues bueno, han habido unos cuantos cortes Y aquí como veis pues hay una barbaridad de publicaciones Explicando todo lo que pasó el día de ayer Sin embargo ya han añadido una nueva actualización Yo ya he podido descargarla desde CoAPP Así que a priori no deberíamos tener más problemas a la hora de jugar Obviamente puede haberlos Pero bueno, es lo que hay Y bueno, como en todo gacha Pues tendríamos, como siempre, ¿no? Nuestras misiones diarias que completar Todo esto os lo iré comentando poco a poco En más vídeos, etcétera Para que sepáis qué hacer diariamente Si es que queréis seguir un buen ritmo A la hora de evolucionar con vuestra cuenta También tendríamos pues más misiones Relacionadas con otro tipo de cosas, ¿no? Como logros totales de cuenta El hecho de subir a tus personajes hasta X nivel, etcétera O llegar a conseguir X cantidad de nivel de cuenta O X cantidad de trofeos Que ahora lo veremos en la historia Luego por aquí Pues esto que exactamente no sé qué es Porque no lo he traducido absolutamente en todas las misiones Pero como veis podemos sacar bastantes gemitas de por aquí Y por último los títulos Títulos que podremos sacar Para poder customizar nuestra Lo que sería nuestra tarjeta de usuario, ¿no? Lo que sería nuestro perfil, ¿no? Yo en este caso me he puesto a Tamao Porque es una carta que me parece preciosa Y encima te la regalan Además de que es support Lo cual está muy bien Siempre en este tipo de juegos Tener un support El hecho de que te lo regalen Pues se agradece bastante Porque así puedes hacer otro tipo de De búsquedas a la hora de Yo que sé Buscar personajes que ha ganado E O que sean muy pero muy fuertes En el inicio de la aventura, ¿no? ¿Cuáles son estos personajes? Pues insisto que os lo comentaré En otro tipo de videíto Creo que esto ya Son cosas que comentaré más adelante Porque no No es cuestión de ponerse ahora A hablar de cuáles son los personajes más fuertes Yo creo que eso Es contenido para otro tipo de vídeo Y bueno Vamos a revisar un poquito el resto de la interfaz Tenemos Vision Cards Que son cartas de estadísticas Esto está muy pero que muy bien Buffean muchísimo a los personajes En el caso de que sean del personaje en cuestión En este caso Como estáis viendo por aquí Una carta de Tamao Pues esta carta en cuestión Le daría un 20% de estadísticas extra En el caso de que se la equipemos a Tamao Obviamente Así que pues bueno Si tenemos al personaje Y tenemos sus cartas de estadísticas Tendremos muchísimo más potencial Estas cartas se suben o bien Con más cartas O con estos materiales Que iremos consiguiendo Así que perfecto Todo esto es Insisto Muy intuitivo No he traducido prácticamente nada Os lo adelanto desde ya Y todo esto Pues lo he ido aprendiendo Poco a poco Simplemente jugando El nivel de los personajes Como os mencionaba Equivale al nivel máximo De tu cuenta El nivel máximo de mi cuenta Es nivel 13 actualmente Dentro de poco nivel 14 Y como veréis Pues bueno Tenemos que ir subiendo A los personajes poquito a poquito Así como subir sus habilidades Que esto es una de las cosas Que no me ha gustado Al menos de momento No sé si se podrán conseguir De más formas Este tipo de materiales Tanto estos Como estos Que estaréis viendo por aquí Que son los azulitos Creo Si no recuerdo mal A ver Si correcto Estos que son los azulitos Son bastante escasos Y hay una misión diaria O Si Un evento El cual os comentaré ahora El cual podemos repetir Hasta 5 veces El cual nos deja elegir Uno de estos materiales Para farmear Y diariamente Tiene un rate up distinto Es decir Pues a día Bueno Os lo voy a enseñar directamente Y así salimos de dudas Adrias Farmear un material Que va a servir Para subir el nivel De tus personajes Pues te va a dar más drop Y a día Conseguir un material Que es para subir Las ultis Pues te va a dar más drop Como estaréis viendo por aquí Que es esto Esto No, esto no Perdón Esto de por aquí De hecho ese modo de juego Aún no lo he terminado de comprender Son cosas que os comentaré Más adelante Esto sería para las ultis Esto sería en general Para el nivel Esto sería para Para Las habilidades Y esto finalmente Sería para las cartas Diariamente Esto va a ir cambiando Y podemos repetir esta stage 5 veces al día Es decir Podemos elegir una de estas Y hacerla hasta un máximo De 5 veces O repetirla En función de lo que nosotros queramos A lo mejor podemos hacer 3 de estas Y 2 de estas Dependiendo de lo que nosotros queramos Lo que yo recomiendo Que obviamente Hagáis la que esté busteada Así vais a conseguir más recompensas Por otro lado Los modos de juego Que de momento tenemos Son estos que estáis viendo por aquí El modo historia También muy similar A un juego como el Konosuba Tenemos el modo de juego normal Y el modo de juego difícil El cual Pues nos va a dar Más recompensas Y de hecho El modo difícil Trae recompensas tan interesantes Como dupes De los propios personajes Y esto es una de las cosas Que aún tengo que aprender ¿Vale? Los dupes Funcionan de una forma extraña No lo tengo del todo claro Hay como unos Dupes azules Y unos dupes morados Y unos dupes naranjas Creo que los dupes naranjas Son de 3 estrellas Los dupes morados Son de 2 estrellas Y los dupes azules Entiendo Que serán de una estrella Pero no lo tengo del todo claro aún De hecho Hay algunas tiendas En las cuales podemos adquirir Este tipo de recursos ¿No? Como estaréis viendo Cada una de las stages Cuenta con 3 condiciones de victoria Por norma general Es pasártelo sin morir Pasártelo en el límite de tiempo Que son 10 turnos Y bueno Completar la stage ¿No? También en difícil Pues tendríamos Estas mismas condiciones de victoria Pero aparte En difícil Podemos hacer las stages Hasta un máximo De 3 veces ¿Por qué? Porque en difícil Aparte tenemos Un drop especial Que por norma general Va a ser uno de estos drops Rare Uno de estos drops Normalmente Que no son tan habituales Como los que podemos conseguir En el En estas misiones diarias Que os había mencionado A la hora de subir de nivel Nuestra estamina máxima De vez en cuando Aumentará No siempre De hecho Nada más empezar una cuenta Vuestra estamina máxima Va a ser De 30 Como Bueno De 30 como máximo Pero poco a poco irá aumentando Y cada vez que subamos de nivel Pues obviamente Como habéis visto aquí También ganamos Estamina El sistema de combate Me ha gustado mucho Aún tengo mucho que aprender Sobre todo teniendo en cuenta Que no sé Qué es lo que hacen Los personajes Pero poco a poco Lo iré aprendiendo Por otro lado Por aquí tendríamos Una especie de De Bueno De dormitorio No de casa En la cual podemos seleccionar A uno de nuestros personajes Y dejarlos ahí A descansar En el caso de que lo dejemos Cuando pase X cantidad de tiempo Que de momento Siempre he visto Que son 8 horas No sé si en algún No varía de momento Que he visto que son 8 horas Pues conseguiremos Las recompensas Que estaréis viendo por aquí Lo que sería Supuestamente un dupe Del personaje Insisto Un dupe no Un fragmento De lo que sería el personaje No es un dupe completo Y skip tickets Y también La monedita Para Para básicamente Subir de nivel Etcétera Aquí pues bueno De momento Nos puedo asegurar Que es lo mejor Nos puedo decir Oye Subir este personaje Porque obviamente No me los conozco todos Y obviamente Nos lo puedo asegurar Y finalmente El PvP Que también es muy similar Al PvP del Konosuba Se basa de un PvP PvE Nos vamos a enfrentar A 3 enemigos En este caso Que van a ser Chocolop Dentado Y Jorojoro Y aquí podemos ver Las estadísticas de cada uno La información Etcétera Imagino que aquí Nos hacen una pequeña recomendación Y tenemos que enfrentarnos A ellos En función del daño Que hagamos Iremos aumentando Nuestro ranking Y conforme aumentemos Nuestro ranking Iremos consiguiendo Más recompensas Y también Aumentar la cantidad De recompensas Que conseguiremos Al final de la season ¿Cuándo es el final de la season? No lo sé Aún tengo mucho que aprender Así que estas son cosas Que os iré enseñando Poco a poco Diariamente Tendríamos que hacer Estas 3 vidas del PvP Para ir consiguiendo Este tipo de objetos Etcétera Y bueno Creo que realmente Ya os lo he comentado Todo lo realmente interesante Hay algunas cosas Por la interfaz Que no os voy a mentir Aún no tengo El todo claro que son Lo típico De la box Para recoger las cositas Aquí las noticias Que me las tendría que leer Pero están en japonés Como os había mencionado Las misiones justo debajo Luego la tienda de canje Donde tenemos Bueno La tienda de comprar Y también por ahí Hay una tienda de canje Que es esta que estáis viendo Por aquí Donde podemos canjear Nuestros ítems Por otro tipo de ítems De hecho hay una misión diaria Que es comprar algo aquí Que de hecho os recomiendo Que la hagáis Porque dan 30 puntitos 30 gemitas de summon Así que obviamente Es interesante hacerla Luego pues bueno También como detalle especial Insisto Podemos desbloquear a Tamao En 3 estrellas Y de hecho Como estáis viendo por aquí Hay bastantes Bastantes recompensas Que conseguiremos Simplemente jugando Y completando Estas misiones Son supuestamente Bueno supuestamente Son Relativamente Sencillas No las he traducido Todas Pero bueno Todas No las he traducido Ninguna Pero simplemente jugando He ido desbloqueando Absolutamente todo Todo lo que he tenido Hasta el momento Así que Poco a poco Podréis ir desbloqueando A Tamao Y conseguir hasta Supuestamente Estas 3000 gemas Que equivalen a un multi Cosa que Pues obviamente Está muy pero que muy bien Y mientras tanto Pues conseguir otras recompensas Entre ellas Dupes de Tamao Y cositas del estilo Y finalmente El gameplay Lo que os había mencionado Para mí Innovador Me ha gustado mucho No voy a hablaros De este modo de juego Me preguntaréis Este modo de juego Que tal No sé como va O sea Es como No lo sé No lo tengo del todo claro Así que no os voy a hablar de esto Porque no lo sé De hecho acabo de desbloquear esto Y no lo he hecho nunca El gameplay me parece Distinto A todos los gachas Que he visto Tienes una barra Tienes una barra De maná La cual utilizas Con el maná Que utilizas Para utilizar tus habilidades Puedes utilizar ataques básicos Para cargar tu maná Mientras utilizas tus habilidades Y pasan turnos Consigues energía De la ultimate Y bueno Cositas del estilo Cada personaje Tiene sus mecánicas Y obviamente son cositas Que tendremos que ir aprendiendo De momento Aquí En este En este menú Tenemos tres modos de juego Que no los tengo desbloqueados aún Uno que pone Coming soon Y los otros Que no sé si los tengo que desbloquear Por nivel De nuevo Pues lo iremos Descubriendo más adelante Así que sin más Voy a echarme una partidita Para que veáis un poquito El gameplay Por si no lo habéis echado un ojo Pero vamos Que yo os adelanto Que Estoy muy contento En serio Ayer en el En el directo Lo estaba mencionando Bastante Y es que Se me nota Se me nota Cuando me gusta algo Y soy incapaz De 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 evitar El decir Buah es que me encanta Buah es que es increíble Etcétera Y con este juego Me pasa Me parece Una maravilla Y encima De un anime Que me gusta Como es en este caso Shaman King Todos los fans de Shaman King Os recomiendo que le deis Una oportunidad ¿Cuándo sale Global? No se sabe No tenemos ni idea De cuándo sale Global Pero Ni puñetera idea Y esto son cosas Que tendremos que Que esperar A ver cuándo Ocurren realmente De momento Yo no os lo puedo asegurar Por lo pronto Yo os adelanto Que me parece Un juegazo increíble No por el hecho De que Sea Shaman King Tiene una calidad De locos Está súper bien Funciona muy bien Los menús Funcionan de locos Súper smooth Súper rápido Todas las cargas Excepto por los bugs Obviamente Del inicio del juego Ha sido un lanzamiento increíble Me parece Un auténtico Juegazo Os recomiendo que lo probéis Y si no Pues obviamente Os recomiendo que Estéis atentos Porque en el momento En el que salga Global Yo estoy seguro Que mucha más gente Tendrá intención De probarlo Por lo pronto Hay rumores De que podría salir La semana que viene No lo creo Pero bueno No sería la primera vez De hecho ya sabéis Que Blazing Naruto Blazing Tenía una semana De diferencia Junto con su versión Global Entonces pues bueno Por poder Podría ser totalmente posible ¿Raro? Si a día de hoy Sería bastante raro Pero por poder Sería posible Así que no sé Ya iremos viendo En el caso De que sea un sitio Global No os preocupéis Os lo comentaré Por aquí por el canal Y ya estaría Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De este jueguito Porque lo vais a tener Así como más contenido De My Hero Academia Strongest Hero Y nos vemos En el próximo videíto Hasta luego Hasta luego Hasta luego